Bienvenidos a Lavanda y Limón, un podcast de aceites esenciales. Llevamos un año con este podcast que nos encanta hacer y en el que hablamos de multitud de temas, todos ellos relacionados con el bienestar, la vida natural, los aceites esenciales. Cada mes traemos a gente súper interesante para hablar con ella. Buscamos temas que nos encantan y los desgranamos, pero sobre todo nos gusta informarnos e informar a quien nos escucha para que encuentre el bienestar en un estilo de vida más saludable. Más o menos por estas fechas, pero del fatídico 2020, iniciamos esta aventura. Hola, para nosotras es una aventura porque jamás habíamos hecho un podcast. De hecho, nuestros conocimientos audiovisuales son muy básicos, por no decir nulos. Hemos empezado desde cero y la verdad que estamos súper, súper, súper contentas con este proyecto. Hola, Ana. Hola, Lili. Bueno, pues hoy es un podcast súper especial porque celebramos un año que ya estamos utilizando, pues, no los aceites esenciales, sino dándolos a conocer a través del podcast. Así que nos hace súper feliz este proyecto y hoy queríamos celebrarlo, pues, de esta manera. Vamos a hacernos una especie de entrevista en la que Lili me entrevista un poquito a mí y me hace algunas preguntas y yo a ella. Y, bueno, hay preguntas de todo tipo, tanto del podcast como más personales. Así que, bueno, este es así más a modo cotilleo, pero nos apetecía hacerlo así para celebrar. Para que nos conozcáis. Sí, nos conozcáis y celebrar este año que llevamos con vosotras. Así que, nada, empezamos. Ay, madre, estoy nerviosa, estoy nerviosa, ¿eh? Lo hemos hecho muy improvisado, o sea, entre nosotras no nos hemos contado nada de las preguntas que hemos preparado, así que a ver qué os parece. Bueno, para mí, Lili es mi compañera en este bonito proyecto. Juntas hemos compartido momentos muy chulos y especiales. Ella fue una de mis primeras distribuidoras cuando empecé a formar mi organización. O sea, con esto lo digo todo porque ahora mismo somos 34 mujeres maravillosas que juntan nos comemos el mundo. Y bueno, siempre decimos la misma frase, pero es que es real. No es casualidad que estemos juntas trabajando aquí y ahora en esto. Así que les mandamos un besito a todas. Y bueno, con esto os quería decir, pues, la importancia de cuando te entra una primera distribuidora a tu organización, pues, si sientes algo especial, un cariño súper bonito. A mí me dijeron, como dato curioso, me dijeron, eres la primera pata de Ana, ¿vale? Y yo decía, me dijo Laura, eres muy especial porque eres la primera pata de Ana y yo me quedé igual. O sea, no, ni frío ni calor, ¿no? Yo, vale, y ahora lo entiendo, claro. Claro, ahora que tú también tienes tu organización, en el momento que tuviste esta experiencia tú probada por ti, pues, cuando te dices cuenta de lo bonito que es empezar a crecer. Y bueno, ¿qué os voy a decir de Lili? Lili Rizueña, digo que os voy a decir porque ya lo habéis visto en el podcast o lo habéis oído, seguro lo habéis comprobado. Lili Rizueña, alegre, espontánea y natural. Ella es así, tal cual como la ves o como la oyes. Y es que es muy auténtica. Entonces, ella no tiene nada meditado. Ella, como le sale y como le nace, lo suelta. Es un problema eso. No, es algo positivo porque por eso siempre nos reímos un montón porque ella lo que siente lo lanza y, bueno, luego pues nos reímos y hay momentos muy bonitos en esto. Y nada, así que hoy que celebramos nuestro podcast y que ya cumple un añito, nosotros lo vemos como nuestro hijo por el tiempo, la dedicación, la alegría y todo lo que compartimos en él. Entonces, vamos a hacer esta entrevista para saber más cosas la una de la otra. Así que allá voy. Bueno, Lili, preséntate. Háblanos una mini introducción, un poquito de ti. Si eres mamá, dónde vives, un poquito. Bueno, pues me llamo Lili, aunque en realidad me llamo Liliana. Tengo un nombre muy exótico. Mi madre y mi padre estuvieron muy inspirados. Pues no sé, vivo en un pueblo de Barcelona. Tengo una niña maravillosa y a la vez muy rebelde como su madre. Estoy, pues, casada y de momento, pues, no me voy a reproducir más. No sé, pues, no sé, me gusta la vida natural, aunque la he descubierto hace poquito. La verdad no era algo a lo que le prestase mucha atención. Y a raíz de empezar con los aceites esenciales, ¿no?, de meterte en el mundillo, fui haciéndome más consciente de todo lo que nos rodea y de cómo nos perjudica y nos beneficia. ¿Qué más os puedo contar? He hecho baile toda mi vida, dejé de hacer baile cuando me quedé embarazada, pero me encanta, me apasiona bailar. Empecé muy pequeñita, lo dejé y luego volví. Y no sé qué más contaros. Me gusta vivir fuera de la ciudad porque he vivido en la ciudad mucho tiempo y la ciudad, pues, agota, agota. Y después de una pandemia, más. Entonces, estoy muy contenta porque nos mudamos también hace un año ahora, casi, a un pueblo de Barcelona y vivimos, pues, más rodeados de naturaleza. Entonces, es como que el contexto acompaña un poco a mi emprendimiento. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Y no sé, Ana, ¿qué más que te cuentes? Bueno, pues, ¿qué te movió? Perfecto, pues, ya ves. ¿Qué te movió para querer empezar este emprendimiento? ¿Para querer eso, empezar a formar tu organización, a lanzarte al negocio? ¿Qué te movió? Bueno, pues, las ganas un poco de... Bueno, yo soy un poco antisistema, ¿vale? Yo no me gusta cómo está planteado el trabajo, ¿no? Las obligaciones que tienes y los pocos derechos a los que tienes. Bueno, pues, derecho nunca valga la redundancia, ¿no? Es como que, bueno, pasas mucho tiempo de tu vida trabajando, trabajando, trabajando para obtener muy poco beneficio. Entonces, lo hice con un fin, pues, profesional y económico puramente, ¿no? Me informé mucho sobre este tipo de negocios, de que si lo hacías bien, tenías paciencia, constancia, pues, te puede ir muy bien. Entonces, un poquito por esta necesidad de mejorar mi futuro, mi vida, el futuro de mi hija. Y, pues, que estoy cansada también de trabajar, de los trabajos convencionales. Estoy un poquito cansada. Lo que digo, ¿no? Como está planteado. Quizás no he dado yo con las teclas adecuadas, pero... Bueno, pues, creo que es mejorable. Entonces, me surgió el todo. En realidad, a mí me gustaban los aceites esenciales. Yo, mi foco, mi primer foco, eran los aceites esenciales. Entonces, a través de Laura, ¿no? De esenciales de Laura, pues, los empecé a conocer. Me llamaba mucho la atención. Digo, mira qué bien, un ambientador natural, qué maravilla. Yo no sé, sin saber todo lo que había detrás. Y cuando descubrí, flipé. Y antes de que me llegara el kit, ya decidí que iba a distribuir aceites esenciales. O sea, lo vi claro, lo vi claro. Me informé, lo vi claro y dije, venga, pa'lante. Y, bueno, pues, estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. Hay muchas, muchas chicas que un miedo que tienen es que ya tienen claro que quieren emprender, pero les da miedo a dar ese paso sin todavía conocer el producto. Es algo normal. Hay personas, yo, por ejemplo, me esperé unos meses. Lili no le había llegado el kit a casa y ya estaba con nosotras en el equipo. O sea, ya estábamos haciendo equipo de todo esto. Entonces, claro, pues, cada persona es un mundo. Y, vamos, que si te sientes en esa misma situación, que sepas que es normal, que no eres la única y que más compañeras lo han hecho. Y, bueno, ¿sientes que ahora mismo eres feliz con todo lo que tienes? Sí, pero porque yo creo que la felicidad no... depende de uno mismo. O sea, al final es... o sea, yo tengo exactamente lo mismo que el año pasado. El año pasado para estas fechas era tremendamente infeliz porque estaba a un paso de una depresión, lo tengo clarísimo. Esto es demasiado personal, pero bueno, yo me da igual, yo lo explico. Y te abres con todo. Yo me abro como un libro. Bueno, estaba mal, ¿no? Después de la pandemia y todo, es como que tenía ya un peso en la cabeza de todo lo que habíamos vivido, de miles de situaciones, de confinamiento, bueno, mil cosas. Y acabé muy trillada ya, muy trillada, perdón, del año. Entonces, estaba súper mal de ánimos. Sin embargo, este año tengo exactamente lo mismo. Mi trabajo, mi familia, todo exactamente igual. Y estoy en mi estado natural que es de, pues, bien, bien. Hombre, aspiro a muchas cosas. Aspiro a mejorar muchas cosas, pero bueno, eso está en mí, ¿no? En trabajar yo y, bueno, mejorar mi calidad de vida. Aprender mucho más de lo que ya sé, ¿no? Que no es mucho. No sé, un poquito ir mejorando día a día para cada vez estar mejor. Oye, a Lili la siento que le da un poquito de... Es como que nos estamos metiendo ya en temas más personales. Es que las preguntas estas, Ana, de verdad, ¿eh? A mí pregúntame, ¿cuál es tu color favorito? Cuéntame un chiste. Como el otro día que hicimos un reto en Instagram, cuéntame un chiste. Que de verdad, ¿no lo viste, Ana? Sí, sí, lo vi, pero yo es que, mira, si me puedo ahora pensar en un chiste es que no me acuerdo de ninguno. Es que no es que sea mala y que sepa chistes y los cuente y no tenga gracia en ninguno, ¿no? Es que no me acuerdo de ninguno. Ya. Ahora mismo me dices, cuéntame y yo no, no. Así que a mí no me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo, ¿eh? No, no, sí, no, tú sí, tú sí, tú sí. Tú eres maguasona. Yo no me acuerdo de los chistes. Yo soy un chiste en persona. Pero yo soy maguasona. Bueno, pues la siguiente. ¿Hay algún momento de tu vida que te hubiese gustado cambiar? Si miraras atrás, ¿hay algún momento que dijeras esto no lo volvería a vivir o esto no lo haría así? ¡Uf! Sí, se puede contar, claro. Espérate, es que yo no sé. Terreno pantanoso, pero bueno, yo te la tiro. Es que yo creo que... A ver, es que me voy a poner muy filosófica, Ana, pero yo creo que no se puede... No se pueden cambiar las cosas, ¿no? O sea, a ver... Cuando haces algo de una manera determinada, en un momento determinado, es porque lo tienes que hacer así. Exacto. ¿Vale? Bien o mal. Da igual. Si lo haces mal, pues te sirve como aprendizaje en el futuro para no volver a caer en ese error. Y si lo haces bien, pues ya está. Página pasada y reto superado. Entonces, pues yo qué sé. ¿Hay cosas de mi vida que no me gustan? Pues sí, muchas. Como a todos, ¿no? No sé, mi adolescencia fue un auténtico horror. Pero tampoco dependía de mí. Entonces, yo más que borrar algo de lo que yo he hecho, borraría situaciones que no han dependido de mí. Pues yo qué sé. Cuando un idiota en el instituto se metía conmigo, pues a ese hombre lo hubiese borrado del mapa. Lo hubiese metido en un cohete y lo hubiese mandado a Marte, por ejemplo. Pero no depende de mí. No sé, hay muchas situaciones que no me han gustado. Pero es lo que tú has dicho. Dime, dime. Y quizás si no hubieras vivido eso en el momento en el que lo viviste y de la forma en la que lo viviste, hoy no serías quién eres. Hoy no tendrías esos aprendizajes, no tendrías esos valores o no le darías importancia a las cosas que ahora le das. Serías completamente diferente. O sea, todo lo que hemos pasado en nuestra vida nos ha llevado a ser quien somos ahora mismo. Efectivamente. Mira, ves, hay una cosa que sí que hubiese no cambiado, sino mejorado. Me hubiese informado más para el parto porque no leí lo suficiente, no me informé lo suficiente y sufrí como una verdadera cabrona. Y pasé muchísimo miedo. Pero sufrí, pero no del dolor, del miedo. O sea, pasé mucho dolor, mucho, mucho, mucho dolor, pero el miedo no me ayudaba a superarlo, ¿sabes? A relajarme. O sea, yo estaba como en un constante ataque de pánico durante el parto. Porque fue horroroso. O sea, no me hizo efecto la epidural. Bueno, la movida muy tocha. Y eso sí que me hubiese... Si ahora me quedas embarazada, que no sé si va a pasar, lo dudo. Según el péndulo de Ana, es que no. Lo vivirías de otra manera, ¿verdad? Ahora... Sí, claro. Yo, bueno, las que me conocéis sabéis que me gusta tenerlo todo atado y en mano y saberlo. Y en el momento que hay algo que no sé de ese tema, me informo. Y yo recuerdo todo mi embarazo leyendo. O sea, todo mi embarazo leyendo. Yo cuando me puse de parto sabía exactamente cada paso que venía, cuál era. Y aunque tenía miedo, obviamente, a lo desconocido, pero la información es poder y al final me ayudó muchísimo. Pero claro, cada persona es un mundo. No, yo me informé mucho de alimentación, de la niña, de salud. O sea, me puedes preguntar de muchas cosas que las voy a saber. De crianza consciente, de tal, todo lo que quieras. Pero el parto, o sea, yo desde antes de quedarme embarazada ya me daban miedo los partos. Cuando me quedé embarazada yo ya pensaba en el parto. Decía, madre mía, qué corto se me van a hacer los nueve meses. Esperando el momento del parto y, hostia, sí, sí. Pero bueno, pero también pienso en lo que decíamos antes, ¿no? El momento de coger a mi hija cuando nació, lo pasé tan mal y tuve tanto miedo en el parto que cuando me la dieron fue el momento más maravilloso de mi existencia. Es súper bonito, sí. O sea, fue como, vale, se me ha pasado todo. El dolor, el miedo, la angustia, ya está. Yo la veía ahí más fea que, bueno, muy feica, pobrecita. Ay, qué feo, por favor. Y para mí era preciosa. Tenía una cara de topillo, pero era preciosa para mí. Y tan bonita. Y digo, bueno, ha merecido la pena todo este sufrimiento. Sí, siempre, siempre merece la pena. Bueno, y si pudieras pedir algo para ti con una varita, como si te concedieran un deseo, ¿qué sería? Para ti. Porque siempre que nos hacen esta pregunta es que mis hijos sean felices, que estén bien. No, para ti. Si pudieras ahora mismo pedir algo para ti, ¿qué pedirías? Madre mía. Llegar a los 100 años, súper sana y estupenda. Y con vitalidad y energía, yo creo. Bueno, a los 100 o más, pero, pero, y con la mente, y con la mente estable. O sea, quiero decir, no llegar ya cansada de la vida y decir, madre mía, madre mía, qué largo se me está haciendo. Sino con una mentalidad, pues, proactiva, ¿no? De que ya, pues ya sé de la vida lo suficiente como para estar más bien, más feliz que triste. Pero, ayer vi en un catálogo la casa de solo en casa, de la película solo en casa, el lego. ¿Sabes los legos? Sí, sí, sí. ¿Y sabes la película? Tengo una habitación llena. Vale, ¿y tú sabes la película solo en casa? Sí. ¿La de Macaulay Culkin? Vale, pues vi en la casa, de solo en casa, el lego. Y la quiero. Vale 300 euros. Si alguien me la manda a mi casa... ¿Quieres la de lego o la casa real? No, la de lego, la de lego, la de canada. Es que es preciosa, es graciosísima. O sea, salen los personajes malos ahí con las trampas del niño. Me parece fascinante. Le digo a José, digo que la quiero. Me dice, sí, o sea, me miro como diciendo, tienes 33 años, eres una mujer hecha y derecha. Bueno, mis hijos siempre se piden lego para reyes o cumpleaños. Y mi marido, claro, es que como son pequeños, el mayor sí que está empezando ahora a construir, pero el pequeño todavía no. Y se pide su lego. Entonces, mi marido es el que se los monta. Bueno, pues ese momento de concentración, de estar pendiente del manual, de las piecitas, todo a él le sirve mucho para desconectar de todo y relajarse. O sea, porque él lo ha dicho muchas veces. Guau, es lo que me relaja esto. O sea, que hay personas de nuestra edad que todo esto les encanta y les mueve mucho. O sea, que... Es muy friki. No, en realidad fue más un momento fan, la verdad. Muy mucho. Pero, bueno, si tuviera una casa muy grande y lo suficientemente grande como para tener juguetes de la niña y tener juguetes míos, igual lo tendría. Hombre, claro. ¿Y qué te aporta este podcast? Así, a racos generales. Pues a ver. Este podcast... Claro, Ana es súper, súper, súper planificadora y le gusta tenerlo todo atado y requeteatado. Pero yo la llevo un poco por la vía del caos también. Ella me lleva a mí por la vía del orden y yo la llevo por la vía del caos. Entonces, es como un aprendizaje mutuo. Por un lado, yo a organizarme un poco y a Ana a relajarse un poco en ese sentido. Entonces, la intención era tenerlos grabados dos o tres o cuatro podcasts al mes. Decir, bueno, tenemos aquí una reserva de podcasts grabados y la realidad está siendo que los llevamos a la semana. Totalmente. Hoy estamos a lunes y este podcast sale el jueves. O sea. Bueno. Teniendo en cuenta que el podcast necesita 24 horas para poder descargarse y todo para poder empezar a darle forma, a maquetarlo y todo. Entonces, bueno, vamos muy al día, pero eso, aprendizaje. Exacto. Entonces, pues estoy aprendiendo a, no sé, el podcast es como que nos acompaña en nuestro día a día real. Real, porque cada semana lo preparamos, lo cuidamos, lo hacemos, lo grabamos, lo publicamos. Y es como que, no sé, un altibajo de emociones que acompañan nuestra vida. Pero a nivel, yo qué sé, de aprendizaje, pues he aprendido a, yo qué sé, a grabar, a hablar un poco mejor, ¿no? A, por lo menos que se me entienda, a guionizarme un poquito las cosas que yo iba antes del tirón por la vida. Y ahora me lo guionizo un poquito más para que tenga un orden, no sé. Sobre todo he aprendido lo que contamos en el contenido, todo lo que aprendemos sobre bienestar, sobre vida natural, sobre aceites esenciales. Todo esto es aprendizaje para nosotras, como nos tenemos que documentar, ¿no? Aparte de lo que explicamos de nuestra experiencia usando los aceites o los productos de los que hablamos, nos documentamos. Y para mí, pues eso, pues un aprendizaje de todos los sentidos. A nivel audiovisual, que es bastante básico. Y luego, pues, todo lo que explicamos aquí, no sé. Y bueno, pues que me hace mucha ilusión porque yo siempre he escuchado mucha radio de pequeña, como si fuese un viejo, que se va a la cama con la radio. O sea, yo hacía eso desde bien pequeña, me encantaba la radio. Escuchaba programas de todo, de todo. Música, de la gente llamando, contando su vida, de noticias, de actualidad, de salud, o sea, de todo. Siempre he sido como muy esponja, me gusta absorber información. Y la radio era como un medio que siempre me ha gustado mucho. De hecho, a mi marido lo conocí por la radio, atrás de la radio. Pero bueno, esto es una historia muy larga. Y como Ana no me ha preguntado eso, no lo voy a contestar. No, eso no estaba en el guión. Pero bueno, que si quieres. Si pudieras decirle algo a todas esas personas, compañeras de este bonito camino que es la aromaterapia, ¿qué les dirías? Bueno, si pudieran, no. Porque puedes, porque tenemos este espacio a ver para todo el mundo. ¿Qué le dirías? ¿Pero respecto a qué? A lo que tú quisieras. Respecto al negocio, respecto a la aromaterapia, respecto a la utilización de los alimentos esenciales. Si son clientas, si son solo clientas, que los usen mucho, que experimenten, que cada vez que tengan una duda, consulten todos los recursos que les hemos dado y que nos pregunten. Eso sobre todo, que no se queden sin resolver ninguna duda. Que cada vez que les pase algo, antes de pensar en un medicamento, piensen en una alternativa que le pueda dar los aceites esenciales. Porque quizá se ahorran esa dosis de medicamento y pueden solucionarlo de otra manera. Y si tienen dudas respecto a eso, pues que lo pregunten todo, que no se queden con ninguna duda. Y que los usen. Y a las compañeras distribuidoras, pero que también usan aceites, lógicamente. Pues nada, que disfruten del camino, que el camino es largo y lento. Pero como es largo y lento, hay que fomentar el disfrute, ¿no? Al final, que es una montaña rusa, que hay momentos mejores y momentos peores. Pero que hay que tener muy clara la meta. Y también el por qué empezaron. O sea, siempre tener claro por qué empezaron y tenerlo muy presente. Para que no se vengan abajo. Cuando, yo que sé, esté en un mes sin vender kits. O dos o tres. Que no pasa nada. Que así funcionan las cosas. Pero que la meta va a ser la misma. Y nada más. Pues bueno, ya mis preguntas por aquí ya. Por hoy ya han terminado. Bueno, ya te voy. Ahora te toca a ti. A ver lo que has preparado para mí. Ay, ay, ay. Pues yo no he preparado presentación. Pero como tú la has hecho. Y yo te quiero mucho. La voy a hacer también. Ah, venga, vale. Pues a ver. Ana. Ya la conocéis. Es la felicidad personificada. La felicidad. En el sentido de que transmite mucha felicidad. Le brillan los ojos. Cualquier cosa que te cuenta. Te cala. Porque sabes que lo está haciendo desde la profundidad de su alma. Es mi madre en el negocio. Y lo es. Porque si me tiene que echar la bronca, me la echa. Si me tiene que felicitar, me felicita. Está ahí para lo bueno y para lo malo. Así que estoy, la verdad que estoy muy feliz de haber caído en su equipo. Oh, qué bonita. Porque he aprendido mucho y estoy creciendo mucho y sé que esto va a ser abundante siempre. O sea, vamos a ir siempre para arriba, nunca para abajo. Es muy obvio lo que acabo de decir, pero es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que estoy súper feliz de haberte conocido, Ana. Eres maravillosa. Y ahora voy a pasar a las preguntas que te vas a cagar. Venga, vale, empieza. A ver, ¿qué me has preparado? A ver. Tú, es que a ti te gusta explorarlo todo. Entonces, yo creo que sé la respuesta. Pero, ¿alguna vez te habías planteado grabar un podcast? O sea, tú escuchabas podcast y decías, ostras, me gustaría grabar un podcast. A ver, cuéntame. Siempre. O sea, yo soy muy consumidora de podcast. A mí me encantan. Yo si estoy limpiando en casa, nunca tengo puesta la tele ni nada de fondo. Pero el tema de los podcast, pues siempre lo llevo. O sea, me pongo mis auriculares y yo voy haciendo las cosas. ¿Sobre qué escucho? Pues normalmente son cosas que me hagan crecer o espiritualmente o personalmente. O sobre organización, sobre tiempo. Ahora mismo estoy escuchando mucho sobre todo el tema de... ¿Emprendimiento? Emprendimiento, gestionar equipos, todo eso. Entonces, bueno, el Feng Shui que también me encanta. Y lo conocí a través de los podcast. No por ningún otro medio. Empecé con los podcast y llegué justo a la persona que mejor me iba a explicar esto. Y me iba a ayudar con esto, que es Marta Bellez. Y bueno, pues poco a poco he ido utilizando cada vez más podcast. Entonces, nunca me había planteado el grabar uno, el hacer uno. Pero el escucharlo sé que no es por un momento ni una etapa de mi vida, sino que lo voy a escuchar siempre. Entonces, no. No me había planteado antes de conocer la aromaterapia y los aceites esenciales hacer un podcast. Pero en el momento que empecé a utilizar los aceites, que a los dos meses o así me lancé al negocio y empecé a emprender, pues ahí ya me vino la idea. O sea, estuve unos cuatro meses con la idea de que sí que no, ¿cómo lo hago? No sabía cómo darle forma, no sabía cómo empezar y fue un cúmulo de todo y dije, para adelante. Y fue cuando te lo propuse, Lili, de hacerlo juntas y dijimos, pues adelante. Pero antes de utilizar las aceites esenciales, no. Una vez que ya lo estaba utilizando, o sea, pues casi a las dos semanas de utilizarlo, sí que fue cuando empecé a plantearme el negocio. Y dije, jo, ¿por qué no algún día? O sea, como que lo visualicé y lo soñé algún día y pues hizo realidad. Pero porque ves que hay muy poca información de esto realmente y que puede haber gente muy interesada en ello, ¿no? Es decir, ostras, pues no sé, la verdad que... Cuando empiezas en esto, bueno, yo cuando empecé y me interesé por una vida un poquito más natural, no sé si ahora después me lo vas a preguntar o qué, pero bueno. Bueno, cuando me interesé por eso, por una vida más natural, te metías en internet y, bueno, sí, encontrabas información. Ibas a la farmacia, bueno, sí, usa este, échale tres cotas en el difusor. Pero es que era como, ¿para qué más? ¿Y qué hago? ¿Y qué pasa? Y era, no sé, no era un soporte ni una ayuda que a mí me ayudase a aprender cómo hacerlo. Entonces, claro, empecé a investigar y a buscar un poquito más de información. Y fue, pues eso, las distribuidoras que en ese momento se dedicaban y que ahora se siguen dedicando a esto. Y que con ellas aprendí, me hice clienta y aprendí el doble. Y fue cuando me lancé a hacer el negocio y aprendí el triple de lo que sabía al principio. Entonces, bueno, no hay mucha información y el hacer este podcast, pues, es eso, una ventanita al mundo para dar a conocer a todas esas personas que todavía no se han lanzado a probarlos. Pues, ver cómo los utilizamos nosotras en nuestra casa y con nuestra familia. Qué beneficios les sacamos, qué parte buena o parte mala les sacamos a esto. Y que lo sepan de antemano y tengan un poquito más de información. Al final la información es poder. Y a mí, como me gusta informarme de todo tanto antes de dar un paso, pues, pienso que a todo el mundo le vendría bien esto. Correcto. Muy bien. Has sacado un notable. Qué más, Lili. Venga, siguiente. A ver, venga, siguiente. ¿Has tenido alguna vez algún hobby o alguna afición que te puse de pequeña o de adolescente o ya de mayor? Si has tenido más de una, pues, cuéntanoslos todos. Qué va. A ver, si ahora me pongo a pensar, jamás... Suena raro, ¿eh? Porque, claro, me siento rara. Pero seguramente coincidiré con mucha gente. Jamás he tenido lo que era un hobby, hobby, ni el deporte, ni el baile, ni la danza. O sea, no, no he tenido hobbies. Me ha gustado mucho leer, pero no mucho como para convertirlo en un hobby, sino cuando tenía un momento de relax. Siempre me he cogido un libro y he leído alguna novela. Ahora leo más libros de crecimiento personal, de emprendimiento, igual que escucho podcast, pues, de esto también. Pero siempre me ha gustado leer. Y, bueno, sí, me está viniendo a la mente de toda mi infancia. Me ha gustado mucho coser. Es algo que nunca he dicho, pero me ha gustado mucho porque me relajaba, me calmaba, me gustaba bordar los típicos cuadros y cositas. Y ahora lo que es la técnica del bordado me relaja mucho, me gusta, me calma. Pero luego, como no le encuentro utilidad a dónde poner esas cosas, pues ya como que lo he dejado. Porque es un cuadro súper mono, un cuadro súper precioso de, bueno, de una casa antigua de tal. Pero luego no veo esos cuadros, por ejemplo, colgados en mi casa por el estilo que tengo, por todo. Entonces, claro, tantas horas, porque eso te lleva muchísimas horas, el hacer eso con tanta dedicación, tan bonito, que sea tan precioso, pero luego no lo pongas en ningún sitio. Pues esa parte de no ponerlo en ningún sitio no me gusta. Entonces, claro, lo he dejado un poquito. Hace poquito también me vino a la mente, bueno, y nuestra, porque vi una foto que colgó nuestra, antes era compañera, ahora es amiga, Teresa Hoy, que salía en las historias como, yo creo que era haciendo molde o haciendo ganchillo o algo de eso. Y puse una foto y dije, guau, pues si yo a mí me gustaba antes el tema del bordado, ahora me apetece lanzarme con esto. Entonces, bueno, es algo que me apetece descubrir, porque no lo sé, pero como es todo eso de las manos y el, igual que coser, haces, pues eso, pues lo veo más fácil, porque si te haces un jersey te lo pones tú. O si haces unos guantes te lo pones, o una pulsera, una mantita para el sofá. Entonces, eso lo veo más usable que lo que yo hacía antes. Claro, sí, sí. Que es cambiar una cosita por otra, pero no para darle vueltas. En el momento que tenga un poquito más de tiempo, o en verano, que siempre tenemos un poquito más de tiempo libre, pues seguramente, bueno. Pero en verano no te va a aparecer, no te va a aparecer, no te va a aparecer hacerte una bufanda. En verano no te va a aparecer, haces que va a bufanda. Pero bueno, lo he dicho y sobre la marcha estaba pensando, digo, no, en verano va a ser que no. Pero bueno, finalmente y que en algún momento lo cogeré. Así que ese, leer y coser siempre me ha gustado. ¿Pero también hacías pasteles, decorabas pasteles o algo así? ¿O hacías mesas dulces o algo así? Sí, yo hacía mesas dulces porque, pues eso, en los trabajos manuales me encantaban mucho. Y no el hecho de poner una mesa dulce llena de golosinas solamente, sino hacía mesas dulces súper curradas, hechas por niveles. Le ponía mesas dulces, le ponía cajitas que hacía y decoraba yo dentro con chuches, por ejemplo, bombones. En vez de poner un platito con bombones solo, pues hacía unas cajitas en forma de pirámide, dependiendo de la temática, por lo que me pidieran. Si era para celebrar unos 40 años, pues tenía una temática y si eran de la patrulla canina o de Peppa Pig, pues tenía otra temática. Entonces, cada cajita personalizada con los muñequitos con dentro, muy coqueta, sí. Entonces, todo lo manual siempre me ha gustado mucho. No hasta el punto de tenerlo como hobby, pero siempre me ha gustado hacerlo. Bueno, te relaja, ¿no? Al final buscamos cosas que nos creen bienestar mental y si a ti te lo creabas, está guay. Se me ha olvidado decirte que te presentes. Entonces, viene la tercera pregunta, pero hazlo ahora, preséntate. Es un poco raro, pero preséntate ahora. Bueno, pues yo me llamo Ana, en Instagram me encontraréis, como ya sabéis, en anapumares.com, soy mamá de dos peques preciosos y súper tiernos, porque uno de ellos tiene un carácter diferente, pues es súper cariñoso, es súper atento. Y el otro, aunque no sea tan cariñoso, pero también es muy dulce, muy atento, muy preocupado siempre por lo suyo. Entonces, son los dos muy iguales y a la vez muy distintos. Y esto me ha hecho aprender mucho, pues eso, como madre. Estoy casada, mi marido nos ayuda a editar y a escuchar un poquito el podcast cada semana, porque ya sabéis que yo lo tecnológico es que me cuesta horrores. Y bueno, he crecido mucho personalmente, no solo con el podcast, sino con este emprendimiento de la aromaterapia, porque me ha ayudado mucho a crecer personalmente y, entre otras cosas, a desbloquear cosas que tenía yo ahí de las tecnologías que no y me cuesta. Pero bueno, voy poco a poco. Por así nada, vivo en un pueblecito de la Comunidad Valenciana, concretamente la provincia de Alicante, aunque estoy más cerquita de Murcia que de Alicante. Entonces, ese deje que a veces me oís a la hora de hablar, que muchas veces te dicen, es de Andaluza, es de Andaluza. Entonces, me oís o en las historias o algo, o en el podcast, pues me lo trae la zona este de Murcia. Entonces, bueno, pues eso. Así que nada. Qué graciosa. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de hacer el podcast? Vale, no, ahora te voy a hacer una pregunta del podcast, va. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer el podcast? Buah, yo el transmitir y llevar a esto a más gente, a más personas. Cuando surgió la idea del podcast, podía haber sido algo cerrado, en el que solamente escucharan. Aquí siempre vamos por organizaciones y las personas de tu organización tienen derecho a, las personas de tu organización pueden beneficiarse de, y el hecho de pertenecer a otras organizaciones que no sean la tuya, pues como que son materiales o son recursos, pues que cada una tiene lo suyo, ¿no? Es lo que siempre se ha hecho. Entonces, el que esto pudiera ser libre y accesible a todo el mundo, tengas aceites esenciales o no los tengas. Te apetezca introducir una vida más natural, pero todavía no sepas cómo. Te gusta el Feng Shui, pero no sepas cómo aplicarlo. Pertenezcas a otra organización y no pertenezcas a la que pertenezco yo. O sea, da exactamente igual. Aquí nos une algo interno, por así decirlo, y que es la aromaterapia, el bienestar, los aceites esenciales, una vida más libre de tóxicos. Entonces, el compartir esto con más personas, da igual de dónde sean, da igual dónde vivan, da igual dónde estén. Al final es conocimiento y por qué nos íbamos a quedar esto nosotras si no lo íbamos a compartir. Así que eso fue lo que me movió. Pues muy bien. Estoy de acuerdo. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? A ver, cuéntanos un poco. Esto parece una entrevista de trabajo. Totalmente. Bueno, yo estaba trabajando siempre en supermercados, siempre en distintas cadenas de supermercados. Luego lo dejé durante un tiempo y ayudé a mi madre en un emprendimiento sobre un bar que montó aquí en mi pueblo. Y bueno, estuve con ella dos años intentando ayudarla a todo, pero no era lo mío. Yo no me sentía feliz. Me encantaba el trato con la gente, me encantaba hablar, comunicar, decir. Eso me encantaba. Pero la otra parte, bueno, pues cada una sirve para una cosa y cada una tiene unos sentimientos hacia eso y yo no encontraba que se fuera a mi sitio. Entonces, bueno, la ayudé y volví otra vez a lo que sabía hacer y a lo que más me gustaba, que eran los supermercados. Trabajé en un líder, en un supermercado líder y estaba feliz, contenta por el hecho de trabajar en lo que me gustaba, ya era encargada y estaba muy bien, pero no podía compaginarlo con mi vida. Entonces, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, se me cayó todo abajo porque, claro, en todos los sitios te hablan mucho de que lo puedes compaginar con tu vida, que lo importante son las madres, que lo importante. O sea, a veces creo que también es un poco publicitario todo para que vean que todo va bien porque luego de manera interna las cosas no son así. Entonces, pues el hecho de no poder compaginarlo con mi vida personal en ese momento, el tener que implicar a otras personas para el cuidado de él o tener que dejarlo en guardería y tal, pues no me gustaba nada y no me sentía cómoda. Y pedí una excedencia, entre tanto, pues sabía ya que tenía que volver a trabajar porque la excedencia se me terminaba y encontré la aromaterapia, encontré esto y dije, pues, que para adelante, que lo voy a dar todo. Y, de hecho, la primera vez que tuve la entrevista con Laura, cuando se iniciasen el negocio, pues tenéis la entrevista con la persona, no la entrevista, sino la reunión con la persona con la que estáis en esa organización, para que se me diga un poquito, para saber si te interesa o no. Entonces, yo le dije, digo, mira, yo tecnológicamente, digo, soy nula, digo, no entiendo nada, no sé nada. De hecho, me he abierto unas redes sociales ahora, Instagram ahora, para empezar a utilizar los aceites esenciales. Me he abierto un Facebook para poder tener acceso a los grupos de Facebook de formación. O sea, yo no sé nada. Y me inicio en el negocio, pero voy a por todas. O sea, aprendo rápido y voy a por todas. Y eso fue lo que hice. Me comí mi vergüenza. Me trabajé mucho con el aceite esencial bilif y para adelante. Hasta ahora que me siento mucho más cómoda hablando delante de un público o dando una reunión para 40 o 50 personas. O me siento mucho más cómoda y me siento mejor. Pero eso no quita de que tras tocar el ordenador o el móvil o un programa o tal, pues, que me cueste la vida. Pero bueno, tengo a mi marido que el pobre ahí tiene mucha paciencia conmigo. No, pero que la diferencia de un año a este es brutal, Ana. ¡Guau! Yo me lo noto mucho a nivel personal. O sea, a nivel personal, de hace un año o de hace dos años ahora, yo he tenido un crecimiento inmenso. O sea, yo lo siento que ha sido un crecimiento inmenso. Si algo me ha traído los aceites esenciales, aparte de alegrías, aparte de felicidad, de disfrute, de compañeras súper preciosas que de otra manera no hubiera coincidido y trabajado con vosotras día a día, ha sido esto. A nivel personal es un crecimiento inmenso. Bueno, y todas las personas que estoy conociendo, porque a raíz del podcast estoy conociendo a personas que son de otras organizaciones y que de otra manera no hubiéramos coincidido y que te escriban y te digan algo bonito, pues, para mí es alucinante. Así que, bueno. Bueno, las relaciones sociales en este trabajo son básicas y mola, mola. Bueno, si pudieras pedir tres deseos, ¿qué serían? ¡Uy, tres! Para mí, ¿no? Supongo eso para mí. Claro, para ti. Para ti, ¿eh? Eso, como me has dicho tú antes, ¿no? Para tu hija, no, no, para ti. Vale, si yo pudiera pedir tres deseos, el primero que pediría es tiempo. Tiempo para hacer todo lo que quiero, tiempo para disfrutar de todo lo que quiero y tiempo para exprimir cada cosa que haga al máximo. A veces nos pasamos la vida corriendo y cuando ha pasado esa situación o ese evento es cuando paras, te das cuenta y dices, jo, es que no lo disfruté como lo debería de disfrutar, no lo exprimí todo lo que lo debería de haber exprimido. Entonces, el tiempo para disfrutar de esas pequeñas cosas, de poder pararte un día y sentarte en tu terraza y tomarte un café, observar cómo sale el humo del café, calentarte las manos, llevártelo a la boca. O sea, esas pequeñas cosas que hacemos de manera tan mecánica en nuestro día a día, pues tiempo para pararte a disfrutar, observar, exprimir todo eso. Cada vez que hago alguna reunión de negocio, si alguien ha ido a alguna o alguna compañera lo sabe, siempre tengo en la boca la misma palabra. Esto es muy bonito y hay que disfrutarlo. O sea, exprímelo, disfruta cada rango, cada paso, cada crecimiento, cada cosa bonita que te pase, cada aprendizaje que tengas. Entonces, yo una de las cosas que pediría sería más tiempo para poder disfrutar de esas cosas pequeñitas. Otra cosa, viajar. Viajar también me gusta y yo creo que al final todo eso te trae experiencias, te trae nuevas sensaciones, experimentar nuevas cosas, ver cosas que no las habías visto, coincidir con personas que no conocías de nada y coincidir en ese momento, en ese punto concreto. Entonces, bueno, viajar, viajar mucho. Antes de todo el tema de la pandemia, bueno, me daría igual cualquier parte. Desde aquí cerca de mi casa hasta algún sitio más lejano. O sea, al final viajar es viajar y tienes que disfrutarlo igual. No solo viajas haciendo el viaje más largo de tu vida en sitios más. Sí, sí, pero también con ir aquí al lado a trabajar un fin de semana. Tenemos lugares súper bonitos por aquí cerca, ¿eh? Es alucinante. Antes de la pandemia, bueno, digo antes de la pandemia, cuando yo conocí a mi marido, soñábamos con algún día comprarnos una camper, una autocaravana, una caravana. No sabíamos lo que, pero queríamos hacer algo de eso porque no queríamos ir a un hotel en el que estuvieras allí y luego para irte a otro sitio vuelve a hacer maletas. O sea, ese tipo de turismo no nos gustaba. Entonces, siempre decíamos, bueno, algo haremos algún día. El algún día, pues lo que pasa siempre, estás más desconectado de la vida, por así decirlo, y lo vas aplazando, lo vas dejando cada vez más. Llegaron los peques y ahí estaba. Y era un sueño que vivíamos los dos, pero no sabíamos cómo darles forma. Los peques empezaron a hacerse más mayorcitos y ya era un sueño compartido. Ya era un sueño de cuatro en el que ellos también reclamaban y pedían eso. Entonces, la pandemia fue un momento de, yo fue cuando me lancé también con el negocio, con la aromaterapia, con todo. Entonces, fue un punto de inflexión, por así decirlo. Entonces, bueno, este año por fin hemos cumplido nuestro sueño. Nos compramos una caravana. Al final fue la mejor opción para ese momento en el que estábamos viviendo, con la edad de los niños y todo. Y a mí me encanta el hecho de preparar mi casita con ruedas e irme en medio de un bosque. A mí no me gustan los sitios muy concurridos, sitios muy turísticos, no. Me gusta irme en medio de un bosque, que abras las ventanas y miras hacia arriba y veas los árboles encima. Que puedas desayunar con frío, súper abrigada, pero observando el paisaje. Es como que te haces una, la naturaleza y tú. Y a mí eso me llama mucho. El llevarte una bolsita con cuatro juguetes para los críos, para que jueguen, obviamente. Nos fuimos diez días y era como, bueno, que se lleven algún juguete, ¿no? Son niños. Pues no tocaron nada. Solo jugabas con palos, viendo las marinas volar, viendo los gusanitos en la tierra, haciendo agujeritos. Se crearon una cabaña, o sea, ver eso así, dices, guau, me encanta. Me desea la pena. Así que viajar. Y luego, pues, me encantaría poder formarme en todo lo que me apasione. Eso me encantaría. Porque a veces, por falta de tiempo, no nos podemos formar en algo que nos gusta. A veces, por falta de dinero, no nos podemos formar. Porque, ojo, es que este curso, imagínate, un curso de aromaterapia es que vale mil euros. Es que vale, no te puedes formar más. Porque ya tienes formación con esto, pero formar más. Pues eso, el tener tiempo y dinero para poder formarme en todo lo que me apasione. Yo soy una persona que, si hay algo que en ese momento se me cruza por el camino y tengo un mínimo interés, necesito saber de eso. Empiezo a leer un poquito, pero como me chifle el tema, necesito hacer algún curso. A mí los cursos me chiflan. Entonces, claro, el que no tengas tiempo para formarte o que en algún curso en concreto no puedas tener dinero para hacerlo, pues, tener tiempo y dinero para formarme en todo lo que me apasione. Que a veces con un simple libro ya te puedes formar con organización y gestión del tiempo, gestión de equipos, más espirituales, ¿sabes? Pero, claro, a veces, pues, hay otros factores que no te dejan. Entonces, sería otro deseo que te diría. ¡Jo, qué intensa me he puesto, eh! Sí, pero yo creo que estoy de acuerdo en las tres, fíjate. ¡Ah, mira qué bien! Sí, porque, bueno, es crecimiento personal. Las tres cosas que comentas desde el final para el bienestar. Luego, al final, se me ocurrarán más. O sea, luego estaré dando vueltas por casa y diría, mira, pues, no he dicho esto, pero así a voz de pronto lo que me sale es eso. Tiempo, viajes y formarme. Vale, y a ver, dentro de qué te falta tiempo para hacerlo, todo lo que quieres hacer, haces muchas, muchas cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una mamá de dos niños, con la faena que eran dos críos, con sus respectivos colegios, para arriba, para abajo, todo el día, ¿cómo puede llevar a cabo tantos proyectos? A ver, púntamelo. Pues, organizándote. O sea, es que no me sale otra palabra. Es organización. Yo en mi agenda, que es lo primero que os decimos siempre cuando os inicís en esto, es cómprate una agenda. No, es que yo no la utilizo, lo tengo todo en la cabeza. Ni de coña. O sea, cómprate una agenda y anótalo todo. Pero yo no solo anoto en la agenda las cosas de mi trabajo ahora mismo, sino todo. O sea, yo anoto, tengo anotado el... Vale, no me tachéis de loca, pero es que sabéis que me organizo mucho. Tengo anotado el día que voy a planchar. ¿Y cómo sabes? Porque tengo anotado el día que voy a planchar, porque sé cuándo voy a planchar. Tengo anotado, pues, cuándo voy a comprar, cuándo tengo que ir a hacer la compra, qué días son para eso. Bueno, es que lo anoto prácticamente todo. ¿Qué días? Tengo días para cambiar las sabanas de las camas, tengo días para hacer la limpieza, para fregarme el suelo, tengo días de todo. Que sí, que entre medio, si se mancha algo, hay algo, se hace, ¿vale? No se deja para ese día. Algo excepcional. Pero de manera normal, tengo días para hacer mis limpiezas energéticas a la semana. Tengo días para todo. Entonces, al desgranarlo todo tanto, lo que me hace es ir muy tranquila. O sea, no se me acumula la faena, no tengo un día en el que vaya hasta el cuello organizando casa, organizando... No, voy muy tranquila. Hoy toca esto. Y hoy es un ratito, 15, 20 minutos para eso. Y entonces, claro, siempre está la casa ordenada, siempre está la casa limpia. Y me da tiempo, en esos ratitos que tengo, a sentarme a trabajar. Porque yo no podría estar sentada aquí, atrabando este podcast y que estuviera la casa manga por hombro. O sea, no me podría concentrar, no me saldrían las ideas, no, no. Entonces, de esta manera, a mí me viene genial. Y sí, soy muy metódica, pero es que veo que me funciona. Entonces... Claro, uno tiene que encontrar su método. Sí. Entonces, bueno, esa organización para mí es súper importante. Porque también es necesario sacar tiempo para nosotras. O sea, yo tengo mis días y mis momentos para mí. Y lo siento, y son inamovibles. Y si pasa algo ese momento, que tengo que cambiarlo por lo que sea, me pongo otro día. O sea, yo necesito mi tiempo para hacer lo que me apetezca. Sentarme a oír un podcast en el sofá tomando apuntes. Tirarme tres horas leyendo un libro que me encante, con una infusión en la mano. Ver tres capítulos de mi serie favorita. Tiempo mío. O sea, mío no es mío y de mi familia. Que sí, que hacemos actividades los fines de semana, todo. Pero mío es mío. Ya. Momento de soledad. De coger y decirte, esta mañana me voy a pegar un baño con sales y aceites esenciales. Y me voy a poner música de fondo. Y voy a coger un libro. Y luego voy a coger ese tiempo en mío solo. No oigo gritos. No oigo mamá necesito. O sea, no es mi momento. Y luego, claro, obviamente cuando estoy sola. Pero al agendarme lo todo, me da pie a tener ese momento para mí. Me estoy dejando loca a Lili. No, no, no. Bueno, ya estoy conozco poco. Me miran, ya me conocen, ¿no? Menos mal. No, lo que pienso es, lo que pienso es, madre mía, tengo que aplicármelo eso. Tengo que aplicármelo. Cada una sabe sus estrategias, su forma. Y a lo mejor tú te pones tan organizada como yo y no te funcione. Y te agobias y no sacas. O sea, aquí cada persona... Tú ya sabes el trasiego que tengo yo de horarios. Entonces tampoco me puedo cuadrar. No me puedo cuadrar mucho. Pero bueno. Siempre voy yo. Vivo al día un poquito. A ver, esta pregunta me interesa. ¿Dónde vivirías si pudieras? Si pudieras escoger un punto en el planeta, es decir, tengo todo el dinero, tengo una casa, mi familia se puede venir porque van a tener trabajo. ¿Dónde te irías? A ver, si es así, a modo general, me iría en medio de un bosque. Me encantaría. Una casita en medio de un bosque, rodeada de naturaleza, que pudieras salir y oler los pinos, que lloviera y... los árboles, que lloviera y pudieras salir y tener ese olor a tierra mojada, que te asomaras por una ventana y vieras la lluvia, bueno, que sintieras todas las estaciones, la primavera, el verano, el invierno, el otoño, dentro de lo que es un bosque, el tener tu trocito de tierra, tu huertecito, tus pocos animales. Yo, a veces cuando hablan, jo, es que en la edad media, sí, vale, las cosas serían súper duras, pero yo me iría a vivir así. O sea, hasta con velas en casa, jo, es que hay muchos adelantos ahora, ya, pero hemos perdido mucho la esencia de lo que, de todo. Antes estábamos súper mimetizados con la naturaleza, iba todo a otro ritmo, observábamos más las cosas, ahora no, ahora todo es muy superficial. Todo es muy superficial, todo es muy arriba, el gustar, el hacer. Yo soy así, a mí me gusta, o sea, soy así a quien le guste bien, pero el hecho de antes estaban como más conectados, en la naturaleza y esas personas también seguían los ritmos de la naturaleza, cuando era invierno, cuando era verano, el día y la noche, algo tan básico como el día y la noche, ahora no, ahora te puedes acostar a las 3 de la mañana y te puedes levantar a cocer al mediodía. antes era como en el momento que se iba la luz, bueno, sí, tenías tu velita, pero ya es que todo llevaba un ritmo distinto y a mí todo eso me da mucha atención. Yo eso lo experimentaba en el pueblo de mi abuela, tener una casa en el pueblo y una casa en la montaña y en la montaña no había luz, o sea, si queríamos ver la tele o poner la luz para poder cenar, teníamos que conectar la luz de la casa a la batería del coche, imagínate, claro, eso era muy poquito porque si no el coche se quedaba sin batería, qué guay. sí, 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 y lo que tú dices, por la noche lo hemos vivido en verano, algún invierno también, pero sobre todo en verano y claro, por la noche salíamos al porche a ver las estrellas porque dentro de casa ya no había luz, entonces había más luz fuera que dentro y que nunca habrán visto unas estrellas como ese cielo. Jamás, jamás, porque la contaminación lumínica que tenemos hoy en día, si vives una ciudad, mucha, pero es que si vives en un pueblo, como no te vayas al medio del campo, te pasa exactamente igual, yo vivo en un pueblo y yo tampoco veo las estrellas, qué pasa, yo no sé si vosotras lo habéis hecho, qué pasa cuando se va la luz en la parte, en la zona esa de donde vives, yo en el momento, es que es así mecánico y mis hijos ya me conocen, en el momento que boom, se apaga la luz, no de tu casa que te hayan saltado los plomos, sino que boom, se apaga, miras por la ventana y ves todo el pueblo a oscuras, yo lo que hago es sacar a los queitos a la calle, o sea, da igual que sea invierno, corre los chaquetas, las chaquetas, vale, parezco así paranoica, pero es que lo hago, las chaquetas, los abrigos y la primera vez mi marido me decía, pero qué hacemos, a la calle, a la calle, pero por qué, vamos a ver las estrellas, el momento que levantan la vista por arriba y ves ese cielo inmenso, nunca la vas a ver igual, por eso me gusta tanto este tipo de viajes que hacemos ahora con la caravana, el meternos dentro de los bosques, porque es sentaros en la silla y subirla y los que se quedan alucinados de cómo estaba esto arriba de mí, no lo he visto, porque donde vives no se puede, no podemos hacer eso. No, 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 imagínate, sí, sí, es horrible, de hecho este verano nos fuimos nosotros porque las Perseidas de agosto nos fuimos a una montaña, la llana asustada porque decía, que está muy oscuro, que está muy oscuro y decía, mira las estrellas, me quedo dormida mirando el cielo, pero es muy bonito, pero es muy bonito. A ver, ¿qué más te pregunto? Vale, y esta es mi última pregunta. Venga. ¿Cuál fue tu por qué de emprender en este negocio? Mi por qué era poder criar a mis hijos y disfrutar de lo que me gustase a mí, trabajar de lo que me gustase. Al final, es lo que tú también has dicho con el sistema, no había nada que realmente me gustara, siempre había un pero a todo, siempre era, sí me gusta, pero tengo una vida de mierda, o sea, no tengo tiempo para conciliar, sí me gusta, pero no, estoy súper a disgusto con este trabajo, no me siento reflejada, no me gusta, entonces todo era un pero. Claro, cuando ya fui madre y ya fui más consciente de lo que digo madre porque es como que ahí te da el chute de realidad y dices, ¿qué quieres? me he tirado tanto tiempo queriendo o deseando tener una familia y ahora que la tengo, ¿qué pasa? ¿que no puedo disfrutarla? ¿por qué? Entonces, eso es como que no lo entendía y mi por qué es este, el que estoy viviendo ahora y por eso lo estoy disfrutando ahora, el poder conciliar el trabajo que me gusta y me encanta, que me siento realizada, el que me da todas las alegrías cada día con mi familia y ahora mismo terminamos y ahora mismo terminamos de grabar el podcast y me voy corriendo a por el peque, pero lo recojo yo, le doy yo de comer, o sea, come en casa conmigo, lo vuelvo a llevar al cole, lo vuelvo a recoger luego, a lo mejor ya no me conecto, o sea, ya no trabajo en todo el día, pero luego llega la noche y se duerman y me pongo, o sea, me pongo a hacer las cosas que necesito hacer cuando yo considero que puedes tomar el fin de semana libre y puedes, ¿no? Exacto, este es mi porqué, mi porqué es tener vida, es poder disfrutar de todo, tanto de mi familia, de mi casa, yo soy súper feliz limpiando mi casa, soy súper feliz, no, es que no me gusta, no, yo soy súper feliz planchando, me pongo una serie, me pongo a planchar y ese momento es mío, o sea, disfrutar de todo lo que hagas, sea planchar, sea sacar al perro, sea amarrer, sea lo que sea, disfrutar, ir en el coche, yo voy en el coche a por mis hijos y voy escuchando un poco a que me guste y voy súper feliz y disfrutar de todo, al final esas pequeñas cosas que te hacen no vivir la vida rápido sin darte cuenta, llegar la noche, acostarte a dormir y decir, un día más, no, un día más, no, ¿qué has hecho hoy? Sí, sí, totalmente. Ese es el objetivo yo creo que de todas las que nos metemos aquí, y es exactamente lo que pienso yo, igual, igual. Y además en el mismo momento, siempre lo he pensado que somos esclavos del trabajo, somos esclavos del trabajo y no hay más, no hay discusión, ya te puede encantar lo que haces, que tú estás deseando que llegue el viernes o el sábado, en mi caso, para dejar de trabajar, vacaciones, festivos, lo que sea, insisto, ya puede ser que te encante tu trabajo, pero eres esclavo de tu trabajo, y eso, ¿por qué? Pero no porque no te guste tu trabajo, sino porque no te gustan las condiciones y el todo el contexto que generas. Estoy muy a tope con este tema, llevo una semana pensando mucho en este tema, sí, le doy la razón. Claro, una cosa por el trabajo, otra cosa por el tiempo, otra cosa por tu vida familiar, otra cosa por las condiciones, otra cosa por los compañeros, a lo mejor todo es perfecto, pero los compañeros con los que estás trabajando, no, y no te sientes a gusto, entonces, es un cúmulo de todo de decir, pues hasta aquí, entonces, bueno, ese era mi por qué y sigue siendo mi por qué. Es que bueno, espero no haberos aburrido con todas las preguntas, que líneas de preguntas y yo me enrollo aquí como la persona. Súper interesante, súper, súper interesante. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, esperemos que os haya gustado, que celebréis con nosotros este añito que lleva el podcast, que es un año súper chulo, sí, ahora lo dice Lili, espera, que es un año súper, súper bonito, que nosotras hemos compartido súper momentos con vosotras, que vosotras también nos lo habéis hecho llegar, que os encanta, que nos escribís muy a menudo y nada, por motivo de la celebración, vamos a sortear un regalito, bueno, no vamos a decir mucho más, vamos a sortear un regalito muy sencillo, lo hacemos más con el corazón que con otra cosa, para nosotros tiene un valor sentimental, queremos hacer una taza con el logo de Lavanda y Limón, entonces, ¿qué dijimos? ¿Una o dos? Dos. Dos, bueno, pues vamos a sortear dos, pero bueno, próximamente lo publicaremos en nuestros Instagram para que estéis al tanto de las fechas y todo el rollo de los sortearos. A ver, es algo simbólico, pero a nosotros nos hace mucha ilusión, pues eso, llevar un año compartiendo, porque nosotros cuando empezamos con esto no teníamos ni idea si íbamos a durar dos meses, tres, medio año o un año y llevar ya un año y seguir teniendo, pues eso, la misma ilusión, tener un montón de temas programados para los siguientes podcast, para el año que viene, o sea, ya tenemos entrevistas con gente preparada para el año que viene, que sabemos que os va a encantar porque nosotros estamos deseando hacerlas y conocer qué tienen que decirnos esas personas, entonces, bueno, el que esto vaya para adelante y poder celebrar aquí un segundo año, un tercer año y seguir con vosotras, para nosotras nos hace mucha ilusión. Así que nada, próximamente os lo pondremos. Y nada, deciros que cualquier duda, cualquier cosita que queréis comentarnos, que queréis deciros, podéis dirigirnos a nuestros perfiles. Yo soy Ana, me encontrarás en Instagram como anapomares, barra baja y yo soy Lili de Lili Aromatips. Y nada, puedes escucharnos en las plataformas Evox, Spotify, Apple Podcast y YouTube todos los jueves. Colgaremos un nuevo episodio y nada, que te mandamos un beso enorme y hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós. Ss. 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 Gracias.